El Salvador está a las puertas de las elecciones 2019. Los primeros comicios con más de dos contendientes con posibilidades de ganar. Los candidatos, su propuesta, su visión y el análisis. Todo por debate político, con la credibilidad de Canal 33. Inicio 14 de octubre, 7 de la noche por Canal 33, 7 en cable. Somos Saludadrín.